Queridas amigas y amigos, para mí es muy grato esta mañana compartir con vosotros esta jornada centrada, como hemos visto en esta detallada exposición, en el impacto que la Universidad de Valladolid tiene en su entorno inmediato. Agradezco, por lo tanto, al Consejo Social su invitación para participar en ella y, querido rector, felicito a la institución, tanto por la organización de la propia jornada, como también por los resultados del estudio que en esta jornada se presenta sobre la contribución socioeconómica de la Universidad de Valladolid. Un estudio que viene avalado por el peso, por el prestigio, por la solvencia, lo cual no significa que en todos los datos, me estoy refiriendo, por ejemplo, a los que siempre estudio con mucha atención en materia de financiación autonómica de un instituto, como es el Instituto Valenciano de Estudios Económicos, y que es tan necesario como oportuno, cuyas conclusiones deben permitirnos, en el caso de Valladolid, pero en el conjunto del sistema universitario, hay datos también muy relevantes del sistema universitario de Castilla y León, seguir avanzando hacia la creación de eso que podemos denominar un círculo virtuoso entre universidad y sociedad. En este sentido, el informe yo creo que cumple, en las palabras del profesor Pastor, una de las misiones del Consejo Social, rendir cuentas, presentar balance. En definitiva, estamos hablando de unas grandes expectativas públicas avaladas con muchos recursos públicos y es muy importante también que se rompa esa opacidad que impide ver al conjunto de la sociedad las repercusiones de todo tipo que en el entorno tiene la actividad en sus tres misiones fundamentales de una institución básica, como es, en este caso, la Universidad de Valladolid. Los resultados de este estudio confirman que la universidad es un factor clave de progreso y de futuro. En nuestro entorno más inmediato, Castilla y León, sin duda, tiene hoy, gracias a sus universidades, más capital humano y tecnológico, más actividad, más renta y una economía más fuerte. Creo que los datos así lo determinan. Nuestro sistema universitario es, de hecho, uno de los principales activos de la comunidad, con sus 9.000 profesionales y sus más de 83.000 alumnos, con sus cuatro universidades públicas y sus cinco universidades privadas. Una realidad que, como todo sistema, es más que la mera suma de sus partes y que está, además, experimentando una transformación evidente en los últimos años. En ellos, nuestro sistema se ha adaptado al llamado Espacio Europeo de Educación Superior y, además, lo ha hecho, hoy hay que recordarlo, con gran responsabilidad, sin poner en riesgo su sostenibilidad financiera, gracias al rigor de los correspondientes y sucesivos equipos de gobierno, incluso atravesando circunstancias económicas ciertamente complejas, ciertamente difíciles. Un aspecto en el que siempre ha destacado la Universidad de Valladolid, una de las pocas de España que nunca ha estado endeudada. Al mismo tiempo, se ha producido un visible proceso de modernización que ha propiciado la mayor apertura de nuestras universidades, las cuales están cada vez más conectadas globalmente, pero también mucho más implicadas en su entorno social, local y autonómico. Todo lo cual posibilita, en fin, un mejor desempeño de esas tres misiones básicas que, en efecto, les corresponden. La docencia, la investigación y la transferencia del conocimiento. A la docencia universitaria compete, principalmente, generar el capital humano, especialmente cualificado, que la sociedad necesita, hoy y en el futuro. Un futuro que, además, va a estar marcado por los cambios sociales y tecnológicos tan profundos, tan rápidos que ya estamos viviendo y que plantean no pocos retos e incertidumbres. Así, nuestro tejido productivo deberá adaptarse aceleradamente a la llamada nueva revolución industrial, la de la economía 4.0. Y eso hará necesario que las universidades impulsen, lo están haciendo ya, la formación en profesiones que hoy ni siquiera existen, ni podemos tan solo describir. Lo que hace preciso ahondar ahora en la docencia de nuevas competencias digitales, tecnológicas y científicas, como son las referidas, por ejemplo, al Internet de las cosas, los Big Data y el desarrollo de los dispositivos inteligentes. Por otro lado, los crecientes requerimientos en materia de sostenibilidad y lucha contra el cambio climático hacen ya necesario que la universidad forme a los profesionales en esa futura, hablamos todos de ella, economía circular y economía verde. En fin, otro factor a tener en cuenta y desde luego a tener muy en cuenta en Castilla y León desde el punto de vista de la docencia es el relativo a los graves problemas demográficos y a su impacto diferencial sobre los entornos urbanos y rurales. Por poner un ejemplo de interés directo en nuestra tierra. El objetivo de hacer más competitivo nuestro campo y de al mismo tiempo fijar población en el medio rural exige desde ya hacer un esfuerzo por aumentar el atractivo de las titulaciones técnicas relacionadas con la agricultura y la agroindustria. Muy especialmente entre la población femenina, aún poco representada en esos sectores clave para la vida y la actividad en nuestro medio rural. Una perspectiva de futuro en materia demográfica que afecta a todas las provincias en las que la Universidad de Valladolid despliega sus campos, pero de manera especialmente intensa en alguna de ellas. Pues bien, factores como los que acabo de apuntar explican por sí mismos la importancia del pacto de titulaciones que alcanzamos en Castilla y León en el verano del año 2016 y que fue el primer pacto expreso sobre la oferta de estudios universitarios alcanzado en España. En ese pacto definimos el catálogo de grados y másteres de nuestras universidades para el periodo 2016-2019 y en relación a él fijamos compromisos concretos con el objetivo final, creo que fácilmente comprensible, de que cada universidad pueda ofrecer estudios de calidad, atractivos y sostenibles, buscando para ello su propia especialización inteligente, su diferenciación. Un planteamiento de reconocer hoy y subrayar cuyo espíritu era y sigue siendo el de mantener el de mantener el actual estatus quo del mapa de universidades que forman parte hoy del sistema universitario de Castilla y León. Otros aspectos de ese mismo pacto se han desarrollado ya. Por ejemplo, la modificación de la ley de universidades que se publicó el verano pasado y que ha supuesto introducir elementos de mayor responsabilidad reforzando los mecanismos de inspección y sanción. O, por ejemplo, también la elaboración por las propias universidades de esos imprescindibles planes de viabilidad para los estudios de grado con bajo número de alumnos, cuyo cumplimiento de objetivos será revisado por la Junta en el año 2019. Y hay también aspectos aún pendientes del pacto. Entre ellos, creo que hoy es muy necesario y oportuno recordar que nuestras universidades públicas asumieron en aquel pacto el compromiso de crear un nuevo programa de estudios de posgrado estratégicos. Seguimos entendiendo, y creo que en el informe que se nos ha presentado así se indica, también por la propia evolución de las matrículas universitarias, que esos programas de estudio de posgrado, másteres estratégicos, son claves para la diferenciación, para el crecimiento de cada una de las universidades. Y también asumieron, y esto no es baladí, el compromiso de poner en marcha, de forma consorciada, una red común de estudios semipresenciales y a distancia, que tiene que ser una nueva apuesta por el trabajo colaborativo que desarrollan nuestras universidades públicas, que debe, además, permitirlas ampliar el número de destinatarios y de alumnos de su oferta de estudios, algo de gran interés a la hora de mantener aquellos estudios que hoy tienen una matrícula muy pequeña. Amigas y amigos, con un carácter más amplio, pero también a partir de la experiencia de este pacto, en Castilla y León seguimos creyendo, así lo defendemos con convicción, que la educación en general y la universitaria en particular necesitan pactos. Unos pactos de Estado que, por desgracia, parecen hoy más lejanos que nunca, pero que deberían empezar a materializarse ya en una cuestión de la que depende tan claramente nuestro futuro. Por ejemplo, a través de la urgente implantación de una prueba de acceso a la universidad única, común y simultánea en todo el territorio nacional, tal y como venimos demandando desde aquí repetidamente y de manera especialmente intensa y razonable nuestro consejero de Educación. Sólo así podrá evitarse la locura que representa un distrito universitario único en cuya virtud pueden optar a nuestras universidades alumnos de toda España, pero con 17 pruebas de acceso muy diferentes en dificultad, partiendo además de sistemas educativos en las autonomías muy distintos también en exigencias y en resultados. Considero que debemos evitar que la falta de ese Pacto Nacional para una prueba común de acceso a los estudios universitarios penalice y discrimine a unos alumnos como son los nuestros, que acreditan ser precisamente los mejores de España en todos los informes y evaluaciones que se realizan, eso sí, en este caso, de manera común y homogénea para todas las comunidades. Hoy, los medios de comunicación nacional, los más importantes, han vuelto a darnos buenas noticias sobre ello. Por lo tanto, como presidente de la comunidad, considero que está plenamente justificada la alarma de los alumnos y de sus familias ante una situación que, paradójicamente, puede favorecer a estudiantes de comunidades que exigen menos en sus pruebas y que, con ello, adquieren incluso un derecho preferente a acceder a una plaza en las propias universidades de Castilla y León. Y estas últimas, también, nuestras universidades deberían estar preocupadas por una situación que puede fomentar la llegada a sus aulas, siendo buena la llegada a sus aulas de alumnos foráneos de la comunidad, de alumnos, sin embargo, mucho menos formados que los de nuestra comunidad. Eso, también, es un retorno al conjunto de la sociedad que hace un esfuerzo. Alumnos menos formados, pero que han disfrutado de más facilidades en sus respectivas pruebas de acceso. Por ello, creo, sinceramente, y hoy es un buen día para ofrecerlo y para pediros un esfuerzo, que desde la Junta, pero también desde las autoridades educativas y académicas, los profesores de la universidad y de los institutos que tienen aquí encomendada la preparación y la valoración de la prueba de acceso a la universidad, debemos hacer todos los esfuerzos precisos en los próximos días y semanas para, sin ninguna fisura en la apuesta que esta comunidad y sus familias han hecho por la calidad educativa, que refrenda la vocación y el buen trabajo de nuestros profesionales educativos, evitar cualquier perjuicio a nuestros alumnos en tanto no se restablezca el sentido común y la equidad a través de ese pacto que fije una misma prueba y unas mismas reglas para todos los alumnos españoles y, por tanto, impida que se trate de manera desigual precisamente a los mejores entre los cuales se encuentran los nuestros. Amigas y amigos, en el ámbito de la investigación, segunda gran misión de la universidad, el estudio que se presenta en esta jornada reafirma el gran protagonismo de la Universidad de Valladolid dentro de la contribución creciente que el conjunto de nuestras universidades viene naciendo a este objetivo. A finales del año pasado, y he creído ver que hay una coincidencia en los porcentajes y en los datos formulados por el informe de Livier, el Instituto Nacional de Estadística hizo pública la estadística sobre actividades de I más D correspondiente al año 2016. En ella, y tras mejorar dos posiciones, Castilla y León ocupan el quinto lugar en España en lo que se llama el esfuerzo tecnológico, esto es, el gasto público y privado en I más D en relación al PIB. Un indicador que es aquí del 1,10% del PIB, equivalente a 606,6 millones de euros, solo superado en aquel momento por cuatro comunidades, País Vasco, Madrid, Navarra y Cataluña, por ese mismo orden. Es para mí muy positivo, desde el análisis de la distribución interna de ese esfuerzo tecnológico, que en el mismo tengan especial incidencia, especial participación, especial protagonismo, las empresas de la comunidad, con un peso del 60% del gasto total, que es sustancialmente más alto que el 53,7% de la media de las empresas en España. También es muy positivo que el porcentaje de gasto en I más D de las universidades sea aquí superior a la media nacional. Un dato que, como se ha subrayado ya, sin duda viene también influido por esos mayores retornos, por esas mayores ventas de servicios, por esa mayor búsqueda de financiación que nuestras universidades vienen consiguiendo en los últimos años gracias a sus actividades de I más D. El resto del gasto en I más D corresponde a la Administración, que parece lógico que deba tener un menor papel en la ejecución material de ese gasto, y sí, sin embargo, uno mayor en el origen de los fondos con los que ese gasto se realiza, que es de procedencia pública en una buena parte. A este respecto, quiero recordar tres cosas. En primer lugar, que a través de un pacto por la reindustrialización de la comunidad autónoma, que es modélico, del que yo me siento muy orgulloso, firmado el pasado año con todo el espectro político de las Cortes de Castilla y León, la Junta se comprometió a destinar a I más D. Masí en el año 2019 el 3% del total del gasto no financiero de las consejerías. Segundo, que estamos cumpliendo progresivamente dicho compromiso y, de esta manera, nuestros presupuestos aprobados ya, vigentes en ejecución para este año 2018, están destinando a ciencia y tecnología 236 millones de euros, equivalentes ya al 2,8% de ese gasto no financiero total. Y tercero, que aquí seguimos desarrollando la estrategia de especialización inteligente, la llamada RIS3, para aprovechar al máximo los sectores de mayor fortaleza de nuestra economía y, por tanto, donde nosotros tenemos mayores ventajas competitivas. En esa estrategia, las universidades tienen un papel esencial, pues ejecutan, como aquí se ha señalado, aproximadamente un tercio del gasto total y, sobre todo, aglutinan, y esto no es tampoco baladí, el 61% del personal dedicado a I más D de la comunidad. Solo en la de Valladolid, el personal docente e investigador movilizado suma 2.170 personas. Esta universidad, la de Valladolid, cuenta, además, con institutos de reconocidísimo prestigio en áreas como la biomedicina, la química o las matemáticas, lo que debe favorecer su progresivo ascenso en la llamada escalera de la excelencia, algo que vamos a seguir apoyando desde la Junta. Y, de la misma manera, vamos a seguir apoyando la consolidación, especialmente en el caso de Valladolid, de los llamados ecosistemas de I más D, en los que, junto a las propias universidades, participen cada vez más activamente, de forma más integrada y coordinada, las grandes empresas del entorno, especialmente industriales, muy intensivas en innovación, hablar, en el caso de Valladolid, de la paradigmática Renault es una evidencia, los clústeres sectoriales, los parques tecnológicos del entorno, también en Valladolid disponemos de uno relevante, y en los que, además, deben jugar un creciente papel, sobre todo de cara a las pymes, los centros tecnológicos, como es el caso de CIDAUT y de CARTIF, tan estrechamente vinculados, también desde el punto de vista humano y personal, a la Universidad de Valladolid, para los que estamos ahora preparando un nuevo modelo organizativo que asegure su plena eficacia y aprovechamiento. Amigas y amigos, en relación, por último, con la transferencia del conocimiento, el estudio cuyas conclusiones ha expuesto el profesor Pastor ofrece datos elocuentes sobre la importancia de la Universidad de Valladolid en este ámbito, en el que quiero destacar, precisamente, la especial trascendencia del trabajo que tienen encomendados los consejos sociales de las universidades como órganos de interrelación entre universidad y sociedad. Unas actuaciones e iniciativas para las que resulta imprescindible tener apego al territorio, adaptabilidad a los cambios y visión de comunidad. Si me permitís, unas cualidades que, sin duda, están muy presentes en Óscar Campillo y también, estoy seguro, en las demás personalidades de la vida cultural, profesional, económica, laboral y social, que forman parte, con él, del Consejo Social de esta universidad y que también forman parte de los consejos sociales de todas nuestras universidades públicas. Desde una perspectiva de comunidad, es preciso recordar que, allá por el ya lejano año 2008, pusimos en marcha, en Castilla y León, el Plan TQE de Transferencia del Conocimiento Universidad de Empresa, cuya última programación finaliza precisamente a mediados de este año 2018. Será a partir de ese momento cuando debamos evaluarlo y cuando debamos, desde aquellos datos positivos y también desde las carencias, impulsar nuevas acciones. Sin embargo, ya podemos avanzar unos resultados que son netamente positivos y que también se interrelacionan con algunos de los que nos ha ofrecido el informe aquí presentado. Así, en el marco de dicho plan, nuestras universidades han facturado en estos años al sector empresarial 151 millones de euros por I, más D y consultoría. Han contribuido a la creación, desde los departamentos universitarios, de 223 nuevas empresas, fundamentalmente de base tecnológica. Han formulado más de 450 solicitudes de patentes, casi 65 contratos de licencia y más de 1.500 proyectos conjuntos con empresas presentados a los programas nacionales e internacionales de apoyo a la I, más D. En todos estos capítulos, el peso de la Universidad de Valladolid es digno de ser destacado. Amigas y amigos, concluyo. Reitero mi felicitación a la Universidad de Valladolid por el estudio hoy presentado, que sería muy interesante hacer extensivo al conjunto del sistema de Castilla y León y, por tanto, a nuestras restantes universidades públicas. Deseo la mayor productividad a las reflexiones y debates que van a producirse en la siguiente mesa de trabajo y repito que en Castilla y León estamos decididos y comprometidos para crear ese círculo virtuoso entre universidad y sociedad a través de la mayor relación y compromiso entre ellas que, sin duda alguna, al final va a favorecer el desarrollo y el progreso de ambas y, por extensión, el desarrollo y el progreso de Castilla y León. Muchas gracias. 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 Gracias.